Bueno, bienvenidos al canal gente como andan, estamos nuevamente con Fórmula 1 en el día de hoy en el circuito de Azerbaiyán, en el episodio número 4 de la serie Bienvenidos a todos, la verdad que venimos bastante rápido, venimos bastante bien con la temporada y con el auto ya más adelante lo iban viendo, tengo un montonazo de videos grabados de Fórmula 1 así que en los próximos días irán viendo más videos porque la verdad que me visí bastante que grabé muchísimos videos de esta temporada y ya estoy grabando hasta el episodio número 10 así que muy contento con eso Bueno, para nada más y nada menos contarles de que en este circuito el clima es ideal es un circuito bastante interesante, bastante bueno obviamente y es un circuito que a mí personalmente se me va muy bien, así que vamos a ver cómo nos va que a priori parece ser una temporada muy difícil esta pero estamos ahí adelante, que es importante si estamos haciendo en comparativas esta temporada con la anterior temporada mucho mejor, se nota la comparativa me refiero a comparar nada más y nada menos las cuestiones me refiero a las cuestiones, estamos la verdad bastante bien, así que muy contento con ello así que bueno, vamos a los entrenamientos libres, que es algo cotidiano, algo habitual la verdad es que mejoramos muchísimo las piezas y eso me pone muy feliz porque mira, las piezas que hemos mejorado son sin lugar a duda las piezas importantes, primordiales como la de aerodinámica y chasis durabilidad no estoy tocando tanto y motor menos porque la verdad está respondiendo muy bien el motor y muy contento con eso, está respondiendo demasiado bien amigos la verdad que la parte de motor y durabilidad vienen respondiendo bastante interesantemente bien así que eso está muy muy bien bueno, acá estamos viendo ya los entrenamientos hicimos la primera tantita son en total 3 tandas de entrenamientos libres y ya después viene lo que sería la clasificación y la carrera así que bueno, vamos para adelante a ver cómo nos van estos entrenamientos que los entrenamientos libres son fáciles o sea, la verdad que los automáticos son mucho más prácticos para mí así que bueno este, acá van a ver que me equivoqué puse a ir al circuito error de nomato ah no, 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 no puse, no puse, perfecto este, bueno la verdad que contarles acerca de qué vamos a hacer después en la segunda mitad de la temporada quería contarles ahora porque me parece muy interesante tenía pensado a partir de la décima carrera a partir de la décima carrera empezar a ahorrar puntos o sea, a ahorrar plata para ver si la temporada 3 que seguramente va a ser en el mes de mayo o junio como mucho este mayo-junio la tercera temporada tendría a Hamilton eso sería para mí una cosa de locos así que vamos a hacer todo lo posible si no contratamos a Hamilton haremos algún fichaje con Max Verstappen o algún fichaje loco pero es muy complicado así que por ese motivo necesito reunir dinero a tope yo creo que se puede reunir dinero es complicadísimo porque bueno ya saben cómo es esto la cantidad de cosas que tenés que hacer de locos pero bueno en fin es un juego loco y son cosas locas que pasan así que bueno ahí están viendo gente el tema este importantísimo de las piezas la verdad los puntos recursos estamos ganando muchísimos mientras más puntuemos mientras más carreras obtengamos puntos o sea o puntos más posibilidades tendremos de crecer me refiero mientras más puntos tengamos mucho mejor porque si mientras más puntos logramos más nos pagan los organizantes nos pagan más si superamos al rival que es Hamilton en este caso o mejor dicho al rival nos da más plata entonces por ende tenemos que seguir tal cual gente tenemos que seguir tal cual este así que nada hay que seguir tal cual hay que seguir sumando puntos hay que todas las carreras sumar por lo menos yo que sé dos tres puntitos como como siempre pero en esta temporada hay que puntuar en todas las carreras hay que puntuar o en las que se puedan puntuar porque la verdad que es muy complicado así que bueno vamos con la clasificación que se los dejo y ahora volvemos enseguida y ahora volvemos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este... ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. La cosa estaba reñida entre tú. Estupendo. Gracias por ver el video. Así que... ¡Suscríbete! 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 ...